Hola, buenas. Hoy vamos a afilar una navaja con un afilador de polos de diamante. Bueno, este afilador tiene cuatro caras y van desde los 200, 300, 400 y 500 micrones. Y bueno, vamos a probar a ver cómo va. Bueno, empezaremos con el de 200, con el de 200 micrones. Bueno, esta es la navaja en sí, vamos a hacer... Y bueno... Está bastante... el estilo bastante... bastante malo. Y vamos a probar. Bueno, vamos a probar. Bueno, yo le doy un ángulo de 20 grados y siempre lo hago para el mismo modo. Lo doy las mismas pasadas en una cara que en la otra. Bueno... Trem. 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 Tres. Y ya está. Bueno, ahora vamos a cambiar la siguiente cara y vamos a poner la de 300. Y ya está. Vamos a pasar a la otra cara. Vale, 400. Y ya está. Vamos a poner la de 300. 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 Y ahora vamos a pasar a la de 600. Siempre con un ángulo de 20 grados. Y ahora vamos a pasar a la de 600. Y ahora vamos a pasar a la de 600. Y ahora vamos a pasar a darle un poquito de cuero. Un poquito de cuero. Le doy con un poquito de pasta de pulir inox. Y le damos un poquito de cuero. Y ahora vamos a pasar a la de 600. Limpiamos. Y aquí pues... Aquí tenés. Lo estoy teniendo. No sé si se ve. Pero bueno, afeita. Pues nada. Muchas gracias. Espero que os haya gustado el vídeo.